Mejoraba esto en este programa Sube el volumen Siente la explosión TNT Ya comienza el programa TNT Presten mucha atención Empieza TNT Un programa explosivo TNT Que empiece la emoción Empieza TNT CACSOE Cooperativa de ahorro y crédito Presenta la opinión del periodista Gustavo Antonini Respaldan publicitariamente Cucha, siempre iremos contigo Vinos Rosés El sabor de lo natural Panadería y confitería del museo La mejor de Montevideo Expreso Uruguayo Agencia de cargas y encomiendas Residencial Veramar Alfredo Lomba Electricidad Automotriz TNT Antonini TNT Es el uno TNT Yo para... CACSOE presenta La opinión del periodista Gustavo Antonini Yo te sigo TNT Es el uno TNT Cortinas de enrollar Automatización y cerrajería Móvil Miguel Ángel Rodríguez Un experto en cortinas 099-641-220 Empresa Núñez y viajes CINSA Uniendo a nuestra gente Excursiones Semana de turismo Florianópolis Cataratas de Iguazú Infórmate por las agencias de la empresa Escuela MAPA Cursos Veterinaria y Agronegocios Técnico en producción equina Auxiliar Veterinario Peruquería Canina Hay más de 100 cursos 2-409-15-15 Escuela MAPA Señores Nacional tenía que ganar o ganar Necesitaba Cortar la racha negativa Sin triunfos En el torneo Apertura Y en el debut De la Copa Libertadores Sin jugar bien Se ganó merecidamente Por 1 a 0 Y pudo ganar Por más Pero no nos engañemos Le ganó A un cuadro de barrio En el segundo tiempo Generó no menos de 5 situaciones Muy claras de gol Que no concretó Vergencio fue titular Y metió el gol del triunfo Fue lo único que hizo Repito Vamos a no engañarnos A nosotros mismos Zamora Es el actual campeón Del fútbol Venezolano Sí Es la quinta vez Que participa En la Copa Libertadores Nunca pasó La primera serie En las dos últimas ediciones Que participó Nos sumó Un punto Con la de Nacional Acumuló 14 14 En las rotas consecutivas Ha sido goleado O apuleado En el 2015 Estuvo en el grupo De Wanderers Y perdió en Varinas Y perdió en el Francini Con el Bohemio Después volvieron A ganarle Por la Copa Sudamericana Los dos partidos Wanderers Le ganó 1 a 0 allá 1 a 0 acá Y Nacional No le ganó Al Ajax De Holanda Ni al City De Guardiola Zamora Señores Es un equipito De barrio El técnico Estaba sentado Como que no le interesaba El partido Un solo jugador Rapidito Lo complicó Bastante Al equipo Tricolor Todas las veces Que atacó Llegó al fondo El Moreno Y metió El centro Atrás Yo no le puedo Dar demasiado Color A este triunfo De Nacional Tenía que ganar Ganó Punto El que piense Que ya solucionó Todos los problemas Está equivocado No vimos Una presión Alta Como para Pilumbrar Una mejoría No lo pasó Por arriba La defensa De Nacional Todo el tiempo Desacomodada El técnico No la tiene clara Porque cambia Y cambia Cambia el sistema Cambia la integración Se lo ve como desnorteado El plantel Es discretísimo Nacional Tiene bastante Menos que antes Y si no Fíjese Nada más Que en los laterales Que tenía antes Y los que tiene ahora Zamora Es un equipo Livianito No tiene figura Seguramente No obtenga Un solo punto En esta edición Mejor No le podía suceder A Nacional Que tocarle De arranque Este equipo Nacional De 9 puntos Perdió 7 En el campeonato local Necesitaba Imperiosamente Una victoria Esto le va a dar Cierta tranquilidad Para encarar Los partidos Que viene Mañana juega Con Boston River Por el torneo Apertura Y el próximo martes Tiene que enfrentar Atletico Mineiro En el parque central El equipo brasileño Perdió Con Cerro Porteño En Brasil En el debut De la copa Y la comisión Directiva de Nacional Resolvió bajar Los precios De las entradas Más populares Para los partidos De la fase De grupos Que se van a jugar En el parque central El primero va a ser El martes que viene Ante Atlético Mineiro Nacional ganó En Barinas Pero defensivamente Dejó agujeros Por todos lados Pese a que Tenía cinco En el fondo Dos volantes De marca A Santana Lo desbordaron Toda la noche Primero Mena Después Gallardo En el segundo tiempo En ofensiva El más peligroso Fue el Botijita Rodríguez Diecinueve años Fue campeón De la copa Libertadores Sub-20 Con Nacional El año pasado No sintió la presión Del debut internacional En primera división Jugó Sueltito Fiel a su estilo Atrevido Pidiendo la pelota Pasando Jugando El gol vino Por una apilada Que hizo Llegó a patear Forzado Para que la pelota Rebostara Y le quedara servida En bandeja A Gonzalo Berejecio El Botijas jugó Más por el medio Ya no tanto Por afuera Fue un media punta Y Berejecio Fue el punta A punta Nacional Señores Fue campeón De la copa Libertadores De América Sub-20 Para traer Lo que trajo Jugadores Del montoncito Pregunto ¿Por qué no apostar A los Botijas? Por ahí Utilizar Una táctica Distinta Pero bancarlos Darles la chance Ganar Señores Para una copa Internacional Siempre es importante Y más Si es afuera Nacional sufrió Hasta el último minuto Porque no supo Concretar Las cuatro o cinco Situaciones Que generó En el segundo tiempo Anceleri Tuvo Dos cabezazos Consecutivos Abajo del arco Uno pega En el travesaño El otro Se le fue por arriba El objetivo Institucional Este año Es evitar El tricampeonato De Peñarol Para ello Tiene que ganarlo Nacional El técnico Tricolor Admitió Que el triunfo Ante Zamora Es un envión Anímico Pero el equipo Lo dijo el técnico Apunta al torneo Local Recalcó Domínguez Que la Libertadores Es una competencia Es la competencia Más linda De la De Sudamérica Pero que el objetivo Principal Hoy Es El campeonato Uruguayo Lo dijo El técnico De Nacional Prácticamente Ya perdió El primer torneo Del año Teniendo en cuenta A cómo está jugando Y cómo anda Peñarol En el campeonato Local Nacional venía Agobiado Por los malos resultados Ahora ganó Un partido Pero Se mantiene La falta De rendimiento Colectivo E individual Creo que ya No hay más dudas Que tienen que jugar Vergés y Rivero Juntos arriba Que el Boteja Santiago Rodríguez Tiene que ser titular Fue el mejor En Venezuela Y atrás Tiene unos problemas Bárbaros La Llona ganó El primer partido Oficial De la temporada En los 90 minutos Porque el clásico De la Supercopa Fue en la definición Por penales Por el torneo Apertura Wanderers Le metió 4 En el parque central No pudo ganar En Belvedere En el arranque Del Campeonato Uruguayo Con Racing Empató Por una Inspiración Individual De Teocampo Para debutar Falta solo El zaguero Carvalho O sea Los demás Ya han jugado todos Nacional no trajo Figuras Que puedan cambiar Sustancialmente El parorama actual El técnico Está buscando El equipo Cambia la integración Cambia el sistema Cambia Jugadores Y no ha conseguido El funcionamiento Que pretende El rendimiento Individual De los elementos Que está poniendo Es muy pobre Hay jugadores Señores Fuera de forma Algunos llegaron tarde Otros no hicieron La pretemporada Otros están En el ocaso De su carrera El técnico Se ha equivocado En la integración Armó mal El equipo En algunos partidos Y pagó Las consecuencias Ha tenido Poco tiempo Para trabajar Y la responsabilidad Principal No es Del entrenador Los verdaderos Responsables Son los dirigentes Por desprenderse De un equipo Con suplentes Y todo 14 jugadores Y pretender Que el técnico Haga un equipo Nuevo De la noche A la mañana Es una Utopía Una locura No hay mandrakes En el fútbol No existen Hacer un equipo Nuevo Lleva tiempo Hay jugadores Que les cuesta Llegar al mejor Rendimiento El equipo Grande Tiene Mucha presión Peñarol Ganando Y goleando Como está Mete Mucha presión Y los jugadores Que vienen de afuera Algunos Lleva tiempo A adaptarse Nacional En la primera fecha Del torneo Apertura Empató con Liverpool Fue goleado En la segunda Por Wanderer En el parque central Racing En la tercera fecha Le empata En el Nassasi Peñaroli Cerró largo Y Progreso Ya le sacaron Siete puntos De ventaja En la tabla A nacional Cumplida La tercera fecha En Balinas Ganó Ganó Merecidamente Lo más importante Es que ganó Pero está lejos De ser un equipo Sólido Estructurado Con rendimientos Individuales Parejos Defensivamente Es un tembladeral Jugando con tres Jugando con cuatro Jugando con cinco Atrás La directiva Señores Arranca mal Porque dejó en libertad A catorce futbolistas Y trae Diez Nuevos No dejó Una columna vertebral Una base Armada Rompió todo Como que todo estaba mal No se puede hacer Un equipo Con rendimiento De la noche A la mañana Nacional Tiene la obligación De jugar bien Y de ganar Siempre En lo inmediato Nacional Tiene que ganar Ya Ayer Hoy Mañana Y traen Un técnico Extranjero Que conocía Poco el medio El manager Aconsejó Su contratación Nacional Este año Tiene que cortarle El ciclo triunfal Al tradicional rival Y los goles Y los goles Que trajo No son mejores Que los que se fueron O dejaron ir Están jugando Algunos que eran Suprentes Cotuño no era titular El año pasado Con Medina En los tres partidos Que jugó Regaló un gol Por cada partido Ha sido Carta De derrota Angeleri Con Medina No era titular Hoy está Demostrando ¿Por qué? La defensa De Nacional Es totalmente Nueva El palito Pereira Está lejísimo De aquel jugador Que era El técnico Cambia Cambia El sistema Juega con cinco Juega con cuatro Juega con tres En el fondo Y el problema Señores No es El sistema Sino El Rendimiento Individual El desconcierto En el fondo Es muy grande En un partido Puso un solo Volante de marca En otro Puso Dos volantes De marca Arsura Es un volantecito Del montón Carvalho Es del montoncito Carvalho Es del montoncito No trajo Nacional Jugadores de categoría Son menos De los que Dejaron ir Y en la tercera Fecha del torneo Apertura Nacional Está Décimo Segundo El problema De Nacional Señores Está en la debilidad De los elementos Que pone Anceleri Ya está en el ocaso De su carrera Ya le pasó El cuarto de hora En San Lorenzo Fue un gran back Hoy Marcando Parece Un jugador De cuarta división Costuño No puede jugar Resulta que ahora Traemos defensas Argentinos Al país De los grandes Defensas Iván Alonso Señores En la campaña Pre electoral Se paseó Por todas las radios Y canales De televisión Parecía Parecía que había inventado El fútbol Dictaba cátedra De cómo se debe conducir El área deportiva De un club El equipo Perdió Un partido Dos partidos Tres partidos Y no apareció En ningún micrófono Cuando empezó La diarrea No apareció más No se le escuchó más La voz Trajo al saquero Carvalho Resulta que arranca La doble competencia Cuando malo Necesita el club No puede jugar Porque está gordo Nacional Con su asesoramiento Ha hecho hasta el momento Todo Para que Peñarol Logre el tricampeonato Uruguayo En la tercera fecha Peñarol ya le sacó Siete puntos Cuando Domínguez Termina de armar el equipo Peñarol salió Campeón del torneo Apertura Y clasificó Para las finales Del campeonato uruguayo Empató con Liverpool En la primera fecha Es goleado por Wander Empató con Racing En la tercera Perdió el clásico De verano El equipo defiende mal Casi no genera situaciones De gol Le falta profundidad Le falta efectividad En ataque Nacional va a ganar partido Como le ganó Al campeón venezolano Pero no le veo Los recursos Para superar A Peñarol En el torneo local El Botija Rodríguez Tiene muchas perspectivas Tiene muchas perspectivas de futuro Pero no es una figura No es un fenómeno Los muchachos jóvenes Con condiciones Se van consolidando Adquiriendo la madurez De a poco No se los puede poner Como salvadores Rivero demostró que tiene gol Es ambicioso Es ambicioso Que va toda No viajó a Venezuela Por un problemita muscular Bergencio es el goleador Del año pasado Tiene que poner a los dos juntos El papelito Es el que no anda nada El problema de Nacional No es el sistema La línea de tres No existe Nadie juega con línea de tres En realidad son cinco Porque cuando defiende el equipo Los volantes Bajan a marcar Y son cinco Cuando ataca Quedan tres Porque los volantes suben Lo que falla señores El Nacional No es el sistema Sino los jugadores Son los que nos rinden No hay ningún equipo En el mundo Que se defienda Con tres atrás Nacional Está supeditado A los rendimientos Individuales Como equipo No se puede Pretender Que funcione Porque un equipo No se arma De la noche De la mañana Es un equipo En formación El técnico Ha tenido poco tiempo Para trabajar Los jugadores Tienen que conocerse Entre sí Interpretar La idea Del técnico Y ello Lleva tiempo No todos Hicieron la pretemporada Hay jugadores Que todavía no están En la mejor forma física El funcionamiento De un equipo Se logra Con continuidad Manteniendo Una integración Pero primero Hay que encontrar Y el técnico Para todos los partidos Pueda un equipo Distinto Hacer un sistema Diferente ¿Por qué? Porque está buscando El equipo La integración El funcionamiento A su vez El técnico No se impone No se impone Por la presencia El equipo Tiene que estar El técnico Tiene que estar Ordenando Mandando Transmitiendo Esa es su función Es mi opinión Voy a la tanda Cumplo con nuestros anunciantes Y vuelvo Y vuelvo con ustedes Siente la explosión Siente la explosión TNT En instantes Volvemos TNT Tenemos mucho más Ya vuelve TNT Un programa explosivo TNT Quédate que hay más Ya vuelve TNT CACSOE Cooperativa de ahorro Y crédito Con sede central En 8 de octubre 46.50 Y 13 sucursales En el interior Está presentando La opinión De Gustavo Antonini De la huma Nace el vino El sabor De lo natural La familia Los amigos Compartiendo Felicidades Vinos Rosés Vinos Rosés Esa alegría Vinos Rosés Esa alegría Vinos Rosés Vinos Rosés Todos los días Vinos Rosés Es parte de tu vida Vinos Rosés Vinos Rosés El sabor De lo natural Panadería Y confitería Del Museo La mejor Panadería De Montevideo Especialidades Panadería Y confitería Y confitería Cerca de tu trabajo Cerca de tu trabajo Donde vos Elijas Consulta hoy El teléfono El teléfono 29 16 41 Siente la explosión TNT 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 Ya estamos de nuevo TNT Tenemos mucho más Ya sigue TNT Un programa explosivo TNT Vamos a dar que hablar Ya sigue TNT Cortinas Cortinas de enrollar Automatización Y cerrajería Móvil Miguel Ángel Rodríguez Un experto En cortinas 099 641 220 Empresa Núñez Y Viajes CINSA Uniendo a nuestra gente Excursiones Semana de Turismo Florianópolis Cataratas Del Iguazú Informante por las agencias De la empresa Escuela Mapa Cursos Veterinaria Y Agronegocios Técnico Producción Equina Auxiliar Veterinario Peruquería Equina Hay más de 100 cursos 2.409 15.15 Peñarol Perdió Con Liga de Quito El campeón ecuatoriano A 2850 metros De altura El técnico Es el uruguayo Pablo Repeto De excelente campaña En el fútbol Ecuatoriano Y tiene buenos jugadores Juega Bien En su cancha Con altura A favor es un rival Durísimo Para cualquiera No vi el partido Completo Porque se me cortaba La transmisión Un desastre La verdad Esto de pasar Por Facebook Los partidos Dawson Se atajó todo No menos de 10 Atajadas Extraordinarias Hizo El segundo gol De Liga Fue faltando 7 o 8 minutos El Toro Fernández Erró Un gol solo Frente al Arquero Hubo un penal En perjuicio De la botija Brian Rodríguez Que el juez No cobró Y Dawson Evitó la goleada Pero Peñarol También dispuso De dos o tres Situaciones de gol Donde pudo haber Sacado un empate Una muy buena Un Flamengo Juega el domingo Juega un partido En todos lados En todos lados Y el Memo López La verdad La viene hecho Fereando Muy bien El equipo Pasa a perder Y no se ponen Nerviosos Los futbolistas Están con mucha Confianza Hay que ver Me gusta más Este Peñarol Que el que ganó El campeonato Uruguayo Nos tenemos que ir Muchas gracias Por la audiencia Del día de hoy Y nos estamos Reencontrando Con mucho gusto De mi parte Ahora el lunes A las 21 horas Aquí en Radio Continente Buenas noches Que pasen Muy pero muy Lindo fin de semana Buenas noches TNT Está los días Lunes Miércoles Y viernes A partir de las 21 horas En la tele Siente la explosión TNT Hasta un nuevo programa TNT Volveremos con más Termina TNT La opinión verdadera TNT Que te hizo pensar Termina TNT